Mario Ruiz, youtuber. Bueno, Mario, ¿qué vamos a ver en tu presentación en los Kid Choice Awards? ¿Cómo te estás preparando? Uy, no sé, estoy... aún no sé qué va a haber, solo sé que va a ser muy cool, va a ser un show muy fresco. Voy a intentar ser todo lo que soy en la internet y voy a intentar plasmarlo ese día en el evento. Y no sé, esperemos que vienen muchísimas sorpresas, sé que va a estar muy divertido, va a haber mucho slime y ya, eso es todo.